Las misiones a Marte han sido cruciales para aumentar el conocimiento de la humanidad sobre este planeta rojo. Obviamente desde la geología y hasta su habitabilidad, que en su momento hay personas que quieren llegar a Marte y habitarlo. Bueno, pues el rover Curiosity es una de las misiones más destacadas de la NASA en Marte. Y desde que fue lanzado en noviembre del 2011, su principal objetivo es determinar si Marte alguna vez pudo haber albergado vida microbiana. Desde su llegada, Curiosity ha hecho varios descubrimientos importantes, incluyendo la detección de antiguos lechos de ríos y lagos, minerales que sugieren la presencia de agua en el pasado también y compuestos orgánicos complejos en el suelo marciano. Sin embargo, ahora hay algo que los científicos de la NASA revelan que es alucinante y que podría cambiar lo que se conoce hasta ahora del planeta rojo. Plantear una nueva era en la exploración del mismo Marte. Encontraron cristales de azufre puro de un color verde amarillento nunca antes vistos en este planeta. Publicaron en la página de la NASA estas fotografías. Según los científicos, este hallazgo fue literalmente revolucionario y ocurrió cuando el rover, que pesa una tonelada, ahí lo estamos viendo en pantalla, pasó sobre una pila de rocas y ¿qué es lo que sucedió? Accidentalmente agrietó una de estas rocas, literal como un huevo, como un cascarón. Lo agrietó mientras exploraba un canal que se llama el canal de Yedish Valis, formado hace 3 mil millones de años por agua. Esto es lo que reveló esta pila de rocas que, como te digo, accidentalmente quedaron agrietadas. Según el científico del proyecto Curiosity, que se llama Ashwin Basavada, con sede ahí en Pasadena, California, dijo, creo que es el descubrimiento más extraño y sorprendente de toda la misión. Hay que decir que aquí ha habido mucha suerte involucrada. No todas las rocas esconden algo tan interesante en su interior. Ahora, ¿qué querría decir esto? Que hubo agua, o sea, que se formó gracias, que se formó hace 3 mil millones de años y que eso, gracias a que hubo agua en el planeta. Los operadores, como te digo, vieron piedras blancas a lo lejos. Los científicos de la misión decidieron investigar más a fondo. Analizaron las imágenes y mostraban esta roca triturada y las huellas que habían pasado por encima. Entonces, se ve muy padre. La verdad es que se ve, no sé, como un verde fluorescente, como tipo... ¿Ubicas al villano de Spider-Man, al duende verde? Como ese tipo de verde que es como metálico. Así. ¿Esa es tu analogía? Sí, así se me figuró. Ok. Como medio radioactivo. No lo sé. Así es como yo vi la fotografía. ¿Ubicas a la primera serie de la temporada de Hulk con David Bruce Banner? Ayer yo estaba platicando de los tiburones. Cuando se pone verde. Ayer yo estaba platicando de los tiburones, que habían encontrado cocaína en los tiburones. Y tú hablaste de la espantatiburones y nadie te hizo burla. Ni mucho menos. Tiburón, espantatiburón. Verde, como el duende. El duende verde que tiene. No, hombre, contigo hay que... No, no. Y además dijiste, tiburones, cocaína. ¿Qué te imaginas? Un mafioso, ¿no? ¿No están los tiburones ahí en la mafia? O sea, tú sí. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Tú sí puedes. Bueno. Bueno.